Hola, hola. Bueno, vamos a empezar. Aquí estoy copiando y pegando en la página de Sandra Cires el link del sorteo, que sería de YouTube sin la página de Sandra Cires. Ok, ya cargaron. Vamos a buscar un ganador. Ahí les muestro cuántos comentarios tuvimos. Que fueron pocos realmente. 82 es muy poquito. Pero pienso que mucha gente o no le interesa o estaban de viaje. Pero bueno, quien se quedó y estuvo pendiente ganó. Jessica Mijares es la ganadora del sorteo. Ahí vieron que oprimí para poder ver quién era la ganadora para encontrarla. Y vamos a verificar si Jessica está suscrita o no a este canal. De antemano, gracias para todas. Mientras voy buscando si aparece el canal o no aparece, les cuento que este año van a venir. Y muy, muy bueno. Entonces, pues para que se animen a participar. Ahí está. Está suscrita a el canal de Clau Melocotón. Entonces, bueno, vamos a verificar si compartió el video. Y ella dice aquí que compartió en Facebook. Entonces, vamos a ver. Ahí está su perfil. Dice que es de Cúcuta. Y ahí está. Ahí está el sorteo. Entonces, sí, lo compartió. Así que, Jessica, eres la ganadora de este sorteo. Por favor, mándame un correo electrónico a claumelocotón arroba gmail punto com. Y bueno, nada, te felicito. Por fin, después de tanto participar en sorteos, te ganaste uno. Niñas, muchísimas gracias a todas por la participación. Cuídense mucho, que Dios las bendiga. Y no se alejen del canal porque este año vienen muchísimos sorteos. Chao.